Os invito a todos a que os acerquéis a ver esta exposición porque es una exposición muy especial. Tenemos acuarelas que se ven por primera vez aquí en Valladolid del siglo XIX hasta el siglo XX con obras de grandes artistas como Pablo Picasso, Salvador Dalío y Joan Miró y también con obras de otros grandes artistas que han quedado un poco olvidados como Isidro Nenonel, Mariano Fortuny que todos trabajaron en la Cataluña del siglo XIX hasta el siglo XX y si queréis pasar, ya sabéis, pues venir hasta el día 2 de diciembre.